Música Me toca sacar la basura orgánica En Cerrito, un pueblo de la provincia de Entre Ríos Se puso en funcionamiento una planta Que transforma todos los residuos orgánicos de la comunidad en gas metano Cada uno de los vecinos clasifica en orgánicos e inorgánicos en su domicilio Y nosotros hacemos recolección de orgánicos días lunes, miércoles y sábados E inorgánicos los días martes, jueves y viernes Música El inorgánico va a una planta de clasificación Donde hay 10 personas que hacen lo que se denomina el picoteo Donde clasifican metales por un lado, papel por otro, plástico por otro Y el residuo orgánico va al biodigestor que lo está transformando en gas metano Y es un importante fertilizante que se utiliza en agricultura en nuestra zona Acá estamos seleccionando la comida para el biodigestor Esto se saca todo lo que es comida y se trata de que no vayan bolsas adentro Porque eso tapa la cañería En esta cámara de carga los residuos se mezclan con una corriente líquida de residuo Hace una masa más fluida que puede ingresar por gravedad hacia el fondo de la cámara Nosotros estamos parados arriba del digestor El digestor está totalmente enterrado La clave del funcionamiento del biodigestor son las bacterias anaeróbicas Las primeras formas de vida que aparecen en la tierra es a través de bacterias Y eran anaeróbicas Entonces como tenían que consumir materia orgánica y no había oxígeno Las rutas metabólicas que desarrollan Les permite consumir la materia orgánica y producir como producto de combustión Metano y hidrocarbónico Casi por partes iguales Bueno, ese metano es combustible y es un gas renovable Este diseño de gestión, de sistemas de biodigestión Utiliza la agitación por recompresión de biogás O sea, dentro no hay ningún tipo de partes móviles No hay nada, ninguna razón para abrirlo Para hacer ningún mantenimiento Y meterse en ese ambiente que es inoxígeno Que sería tóxico para cualquier ser humano Entonces, se utiliza recompresión de biogás Mediante unos soplantes que toman el biogás Que sale por esta cañería Lo vuelven a recomprimir y lo meten por el fondo Y agitan todo el digestor Se agita para poner en contacto el sustrato Con la flora anaeróbica que lo va a degradar O sea, es para hacer una mezcla Es como si fuese repartir la comida entre todas las bacterias que habitan el digestor La producción neta de biogás Se acumula transitoriamente en este tipo de gasómetros Que son una especie de bolsa flexible De materiales flexibles, impermeables Que permitan acumular transitoriamente el biogás Por supuesto, está defendido por el tema de viento Por una construcción periférica que lo protege Esta bolsa se va a inflar en la medida que ingresa biogás Y se va a ir desinflando a medida que se consume Una tolenada de residuos orgánicos transformados en biogás Equivale al consumo de unos 20 a 25 días de gas de una familia No, no podemos soñar en prescindir del gas natural Por cuanto el volumen de producción de gas que tenemos Es muy inferior a las necesidades que tiene toda la localidad Estamos produciendo una cantidad que sería el equivalente Al consumo de 4 o 5 familias por día El objetivo general es bajar el nivel de contaminación Que producimos los seres humanos en nuestro ambiente El uso del biogás propuesto por el municipio Es un uso comunitario Va a ser transportado 1.500 metros Mediante cañería de polietileno hasta el polideportivo Donde va a servir para calefaccionar el agua De la pileta chica que tiene el polideportivo Donde los chicos aprenden a nadar Donde también se hace acuairobic La gente va a hacer acuairobic Es decir, cada uno tiene distintas actividades Es mejor para el pueblo, para todo Porque los desechos van a parar ahí Andan rodando en las basurales, esas cosas Yo creo que hoy en día estamos en condiciones de decirnos Que realmente este programa ha funcionado muy bien Así que ha sido realmente exitoso La verdad que nosotros comenzamos esto Sin pensar que iba a tener la repercusión que ha tenido Nuestra localidad ha sido conocida por mucha gente A partir de este proyecto que nosotros hemos desarrollado Por supuesto que tenemos que pensar que la basura sirve O que el residuo sirve Tenemos que encontrarle la utilidad Y se la hemos encontrado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!